Tenemos una urna donde hay tres bolas blancas y dos rojas. Y el experimento es sacar dos bolas sin reemplazamiento. Sacamos una y la dejamos fuera y luego sacamos otra. Entonces te van a pedir la probabilidad de que la segunda bola sea roja, por ejemplo, y te van a pedir la probabilidad de que la primera sea roja sabiendo que la segunda ha sido roja. Entonces te pidan lo que te pidan, siempre tienes que hacer el árbol, siempre. Entonces tenemos esta urna. Tenemos tres blancas y dos rojas. Cuando saco la primera puede ser blanca o puede ser roja. La probabilidad de que sea blanca es tres de cinco. Y de que sea roja es dos de cinco. Ahora si saco una blanca a la primera, me queda una urna tal que así. Como la he sacado blanca me quedan dos blancas y dos rojas. Y si primero saco una roja, me quedan tres blancas y una roja. Blanca, 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 blanca y roja. Ahora voy a sacar la segunda. La probabilidad de que sea blanca es dos de cuatro. Y de que sea roja es dos de cuatro. Sin embargo, por aquí, la probabilidad de que sea blanca es tres de cuatro. Y de que sea roja es uno de cuatro. Entonces, la probabilidad de que sea blanca la primera y blanca la segunda es tres quintos por dos cuartos. La probabilidad de que sea blanca la primera y blanca la segunda es tres quintos por dos cuartos. La probabilidad de que sea roja la primera y blanca la segunda es dos quintos por tres cuartos. Y la probabilidad de que sea roja la primera y blanca la segunda es dos quintos por un cuarto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja? Este es el teorema de la probabilidad total. El problema de que la segunda sea roja es la probabilidad de que sea la primera blanca y la segunda roja, más la probabilidad de que sea roja la primera y roja la segunda. Que también podría expresar, como el problema de la probabilidad total, como una probabilidad condicionada. Sería la probabilidad de que sea blanca la primera por la probabilidad de que sea roja la segunda, sabiendo que es blanca la primera, más la probabilidad de que sea roja la primera por la probabilidad de que sea roja la segunda, sabiendo que sea roja la segunda, sabiendo que ha salido roja la primera. No hace falta poner todo esto, a ti en el examen sí te haría falta, pero yo directamente miro allí y digo, esto es, probabilidad de que sea blanca la primera, 3 quintos, probabilidad de que sea roja la primera, sabiendo que la primera ha sido blanca, 2 cuartos, que es esta rama. Yo ponía directamente esto. Más la probabilidad de que sea roja la primera, que es 2 quintos, por la probabilidad de que la segunda sea roja, sabiendo que la primera ha sido roja. Un cuarto. Ya te digo, tú en el examen es que tienes que poner esto para demostrar que sabes lo que estás haciendo. ¿Eh? Bueno, regular no. Muy mal. 3 por 2, 6. 2 más 1, 2 por 1, 2. Yo te digo que mejor que lo pongas. Pero es que tienes que mirar aquí en la gráfica como esto es la probabilidad de B1 y esta es la probabilidad de que sea roja la segunda, sabiendo que ya es blanca la primera. Esto es... Es que tienes que saber lo que estás haciendo y esto es la probabilidad de que sea blanca la segunda, sabiendo que es blanca la primera. Y esto es la probabilidad de que sea blanca la segunda, sabiendo que ha sido roja la primera. Y esto es la probabilidad de que sea roja la segunda, sabiendo que ha sido roja la primera. Y esto sale... La fórmula sale del tirón. Roja la primera por roja segunda, sabiendo que es roja la primera. Esto es la probabilidad de que sea blanca la primera, sabiendo que ha sido roja la primera. Y ahora te piden la probabilidad de que sea roja la primera, sabiendo que es roja la segunda. Esto es la aplicación del teorema de... ¿Cómo se llama? Teorema de Valles. Sería... La probabilidad de que sea roja la primera, sabiendo que es roja la segunda, por aplicación de la fórmula de la probabilidad condicionada, esto es, la probabilidad de que sea roja la primera y roja la segunda, partido la probabilidad de que sea roja la segunda. De que sea roja la primera y roja la segunda, es esta. Dos quintos por un cuarto, partido la probabilidad de que sea roja la segunda, ya la he calculado. Dos quintos por un cuarto, que es 8 partido 20, esto sería 2 partido 20, partido 8, partido 20. Y esto sería un cuarto, 20 con 20 se simplifica y dos octavos es un cuarto. Pero aquí, también tendrías que poner el teorema de Valles completo aquí abajo. Que sería poner, probabilidad de que sea roja la segunda es todo esto. Y aquí arriba tendrías que poner, probabilidad de R1 por probabilidad de R2, R1. Y abajo todo el chorizo este.